Hola a todos, hoy vamos a trabajar con sumatorias. En este caso vamos a ver primero cómo expandir sumatorias, es decir, pasar desde la anotación sigma a extender como una suma de términos de la sucesión que nos indiquen y en un segundo caso vamos a ver sumatorias que están en forma expandida y que las queremos pasar a anotación sigma. Para empezar vamos a tomar como ejemplo el ejercicio 54 de la página 831 del Stuart. En este caso nos piden escribir la suma sin usar la anotación sigma del término 2i menos 1 partido en 2i más 1 cuando la sumatoria va desde 0 a 4. Acordaos que en este caso la i va a ser un contador que nos va a decir que todos los términos de la sucesión vamos a tomar los términos que van desde el 0 hasta el 4 sin saltarnos ninguno, es decir, vamos a tomar el término 0, el término 1, el término 2, el 3 y el 4. Para ello lo que hacemos es usar el término que aparece dentro de la sumatoria y evaluar la i en los distintos valores que va tomando como índice de la sumatoria. Por lo tanto, en un primer caso, ¿qué tendríamos? Que hay que evaluar la i en el 0, es decir, tenemos 2 por 0 menos 1 partido en 2 por 0 más 1. Luego a esto hay que sumar el segundo término que en este caso es con i igual a 1, por lo tanto, 2 por 1 menos 1 partido en 2 por 0 más 1. Y así consecutivamente vamos sumando términos hasta el cuarto término, con lo que obtenemos estos términos expandidos. Fijaros que en este caso era con i igual a 0, este es el sumando con i igual a 1, el sumando con i igual a 2, el sumando con i igual a 3 y el sumando con i igual a 4. Entonces, estamos usando todos los términos que van desde el 0 hasta el 4. Y esta sería la expansión. En total, lo que nos queda es esta suma final. Menos 1 más 1 más 3 quintos más 5 séptimos más 7 novenos. Si os dais cuenta, en realidad esto vendría siendo el término en el paso i igual a 0, el término en el paso i igual a 1, en el paso i igual a 2, en el paso i igual a 3 y en el paso i igual a 4. Por lo tanto, en realidad, esta sería la sumatoria desde i igual 0 hasta 4 de nuestros a sub i. y nos quedaría de esta forma. Entonces, el a sub i vendría siendo toda esta expresión. Esa sería nuestra expresión de la sucesión y cada término correspondería a esos valores. Veamos ahora un ejemplo al contrario. Es decir, vamos a entregar los términos en expansión y vamos a buscar la anotación sigma. Vamos a ello. En este caso, vamos a tomar el ejercicio 63 de la misma página 831 del Stuart. Nos dice que escribamos la suma mediante la anotación de sigma de estos términos. En general, vamos a partir siempre tomando que el primer término fuera el a sub 1. Luego vamos a ver qué pasa si hubierais considerado que partiera de 0. Pero vamos a partir con el caso básico que es con a sub 1. Entonces, fijaos, yo lo que quiero es que si este es el término a sub 1, 1 partido en 1 por 2, en este caso, este tendría que ser el a sub 2 y así consecutivamente. Estaríamos sumando el a sub 3 y de alguna forma aquí estaríamos llegando a algún a sub n que no sabemos qué a sub n sería. ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es primero tratar de describir cuál es la fórmula para nuestra progresión. Fijaos que si el a sub 1 se considera como 1 partido en 1 por 2, el 1 es el mismo valor que está aquí y el 2 sería simplemente añadirle un número. Por lo tanto, podríamos tratar de escribir que la expresión general sería a sub n igual a 1 partido en el mismo valor del paso que teníamos por el paso más 1. n más 1. Veamos si se cumple, por ejemplo, para el 2 y para el 3. Si tomáramos el a sub 2 según esa fórmula sería 1 partido en 2 por 3. Y, obviamente, con el 3 se estaría cumpliendo también, entonces sería 1 partido en 3 por 4. Así que, estamos en lo correcto y efectivamente la expresión que nosotros tomamos es esta de aquí. Entonces, ahora, como queremos pasarlo a anotación de sumatoria, tendríamos que preguntarnos nuestra sumatoria desde dónde hasta dónde parte. Estamos diciendo que parte del 1. Por lo tanto, hemos dicho que el término general era a sub n igual a 1 partido en n por n más 1. Entonces, nuestra pregunta es si sabemos que partía desde el 1 hasta dónde tiene que llegar la sumatoria. Y en este caso es sencillo porque vamos a hacer la sumatoria de estos términos a sub n. y como el término general era 1 partido en n por n más 1, entonces, si parte desde 1 y tiene que llegar a 999 por 1000, significa que entonces nuestra sumatoria tiene que llegar hasta el 999. Y fijaos, hasta el 999 nuestro término a sub 999 sería 1 partido en 999 por 1000. con lo cual tendríamos ya completa la expresión de la sumatoria en el formato de sigma. Ahora bien, alguien podría preguntarse ¿qué pasa si partimos desde 0? Es decir, ¿qué pasa si nosotros partimos la sucesión con a sub 0? Sencillo. En este caso, el a sub 0 tendría que ser el término 1 partido en 1 por 2. Por lo tanto, si os dais cuenta, estamos en el paso con n igual a 0, luego el término 1 se obtiene con 0 más 1 y el término 2 se obtiene con 0 más 2. Por lo tanto, el término general a sub n tendría que ser como 1 partido en el número de paso más 1 por el número de paso más 2. y ahora sí, nuestra sumatoria puede ser indicada como la sumatoria desde n igual 0 hasta el término 998 de esta expresión de acá, de n más 1 por n más 2. Si os dais cuenta y hacéis el procedimiento inverso y tratáis de expandir, de nuevo vais a volver a obtener la expresión que está arriba. ¡Gracias!